Coraje, el perro cobarde, la caricatura protagonizada por un canino y sus ancianos propietarios, Don Justo y Muriel. A pesar de vivir literalmente en el medio de la nada, la granja de Don Justo de alguna manera tiende a atraer la atención de monstruos como momias, piratas, moscas, mutantes, todos disfrazados de seres humanos. Coraje siempre termina defendiendo a sus amos de estas criaturas, sin que estos ni siquiera se den cuenta del peligro que corren. Esta teoría propone que estos no son nada más que seres humanos, como se ve a través de los sentidos de Coraje. Coraje en realidad vive en una granja normal, solo piensa que está en el medio de la nada porque sus propietarios son demasiado viejos y apáticos a sacarlo a pasear, así que simplemente no saben lo que está afuera. Esta teoría explica por qué los dueños de Coraje nunca parecen darse cuenta del terrible peligro en el que se encuentran. En realidad están solo viendo a sus tontos perros siendo aterrorizados por el cartero, una aspiradora o lo que sea. ¿Alguna vez has tenido un perro? Esos tipos hacen esas cosas. Por ejemplo, tenemos un vistazo al episodio en el que el monstruo es un buitre gigante parlante que secuestra a Muriel. Al final del episodio se revela que el buitre solo la secuestró para que Muriel pudiera cuidar a los niños de este para que el buitre pudiera ir a Florida a encontrarse con su esposa. La conclusión es obvia, Muriel fue simplemente a cuidar a los hijos de su vecino y Coraje imaginó que fue secuestrada por un págaro gigante. Otra prueba de que Coraje está imaginando todo está en el hecho de que varios episodios Don Gusto muere y luego regresa a los otros episodios sin recordar nada. Ambas series datan de los años 60, década en que estaba muy presente el pánico nuclear desatado por la segunda guerra mundial y el mundo estaba sumido en la guerra fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Lo creas o no, este pánico desató la creatividad de muchos guionistas como por ejemplo los que entonces trabajaban en la creciente Marvel Comics y que usaron la radiación que tanto temor daba entonces como punto de partida y origen de sus famosos superhéroes. Eso por no hablar de distopías como 1984 de George Howard entre otras. Según la teoría, tanto los picapiedras como los supersónicos viven en realidad en el futuro, solo que en este futuro una guerra nuclear dividió a la sociedad de dos facciones. Una, la de los supersónicos, siguió como si tal cosa tras esa hipotética guerra, reconstruyendo todo hasta vivir en el futuro. Al menos vivir de la forma en que la gente de mediados del siglo XX imaginaba que viviríamos por ejemplo en esas fechas que corren ahora. Otra facción de los picapiedras, escojó vivir de manera rústica, inspirándose en el pasado o al menos en lo que ellos creyeron que era el pasado. Y es por eso, aunque hechos en piedra, cuentan con aparatos de alta tecnología e incluso tienen dinosaurios y otros animales posiblemente diseñados genéticamente para ayudarles en el trabajo. Que fuera creado por ingeniería genética, explicaría por qué algunos incluso pueden hablar. Es difícil rebatir esta original idea, todo puede ser si le echa un poco de imaginación.